muy buenas a todos comenzamos con otro blog hoy estamos de grabaciones sesiones de cardio de baile que las está haciendo patrick es una super máquina para su canal de patrick y model y también alguna colocaremos por mal a entrenar la verdad que tenemos nuevos proyectos que van a estar muy chulo y el tema de ir viajando y encontrar ubicaciones tan chulas como estas y poder compartir rutinas de baile con el objetivo que la gente se movilice se mueva de un modo divertido y haga cosas distintas la verdad que nos anima un montón así que ahí estamos patrick la casa portátil se está cambiando y ahora ya estaba yo preparándole el desayuno mientras iba supervisando que todo estuviese correctamente la verdad que una maravilla son ahora mismo nueve y media de la mañana pues desde las siete y media llevamos despiertos y hemos estado leyendo agradeciendo este paraíso y luego pues ya estaremos trabajando en el ordenador en el momento que el sol va subiendo ya nos quitamos del sol porque a partir de las 11 cosas y empieza a hacer peligroso así que nada que tengáis muy buen día y que disfrutéis y aprendáis mucho con este blog listo rutinas grabadas y estaba aquí alucinando con nuestra sensación de progreso porque fíjate hace unos años siempre venía también el portal cf el no sé qué el no sé en cuánto el de la barredora esta mañana han venido todos y hemos seguido grabando sin inmutarnos porque ya tenemos todas las herramientas y habilidades para que nada nos perjudique antes claro grabamos con una cámara bueno cambia mucho la cosa cambia mucho 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 y luego nuestra tranquilidad de estar grabando la primera vez grabamos un vídeo y nos miraba la gente y sentíamos de ahí que nos están mirando no sé qué ahora pasa la gente por medio no pasa nada señora pásate por donde quieras nosotros seguimos a lo nuestro que lo arreglamos con nuestro toque mágico así que super todo grabado paramos aquí y vamos a desayunar pues así se hace lo que vosotros veis así se hace muchos se piensan que hay un equipazo atrás y para españa como para estar pagando seguros sociales y contrataciones como no es difícil ya ser emprendedor simplemente con el iva fíjate a lo que hemos recurrido vivir en una autocaravana en vez de estar pagando un alquiler así que hay que valorando y donde estaba subida donde estaba tenemos todo bien encima de la mesa ay que sinvergüenza bueno pues ya estamos para prepararlo todo tengo el desayuno medio preparado pues venga medio terminalo medio terminalo lo que ha ¡Mmm! ¡Qué rico! Mucha gente se confunde con el tema de los hidratos de carbono Y es que hidratos de carbono existen dos tipos Asimilación rápida y asimilación lenta ¿Qué quiere decir eso? Que los de asimilación rápida suben rápidamente el nivel de azúcar en sangre Cuando los receptores del cuerpo entienden que hay un nivel de azúcar en sangre muy grande Lo que hacen es que lo acumulan en forma de grasa Es decir, ese exceso de azúcar se transforma en grasa Por tanto, cuando estás alimentándote con alimentos de índice glucémico bajo Esto cambia ¿Por qué? Porque no hay un gran pico Entonces esos receptores del cuerpo no se activan y no acumulamos el hidrato como grasa En gran cantidad de alimentos ultraprocesados hay alimentos de alto índice glucémico ¿Por qué se hace esto? Porque para nuestro cerebro es una liberación de endorfinas muy rápida Liberación de dopamina Porque nos sentimos bien porque está muy rico y muy sabroso Entonces, cuando empiezas a jugar con esto Y además se juega con diferentes aditivos Los cuales se están metiendo con el objetivo de que sea hiper sabroso, hiper palatable Hacemos una adaptación a nuestras papilas gustativas A modo que cuando luego comemos algo que no tiene esos aditivos que hacen que esté tan sabroso No nos gusta y decimos, es que esto es insípido ¿Qué pasa? Que cuando haces una adaptación progresiva A comer alimentos reales con sabor real Y te quitas esos que son hiper palatables Lo que viene a decir que son hiper mega super sabrosos Por la cantidad de aditivos que lleva Pues tu cuerpo se habitúa Y es más simple Entonces en ese momento cuando pruebas algo ultraprocesado Dices, está riquísimo Pero es que esto es una bomba Es que esto no es natural Entonces la gente se confunde con esto Y luego también en el momento en el cual estés tomando esos hidratos de carbono Mucha gente se confunde No, hidratos por la noche no No, no es hidratos por la noche no Es en qué momento Porque cuando acabas de hacer un ejercicio físico O cuando quieres tener ese subido de energía Sí que es interesante ahí recargar rápidamente los depósitos de glucógeno de nuestro cuerpo Porque los depósitos de glucógeno es ese azúcar Que se almacena en el músculo Cuando das un hidrato de carbono de rápida asimilación Tu cuerpo lo asimila más rápido Pues todo esto que te he explicado así de forma mundana y natural Que a lo mejor lo has comprendido Sí, seguramente lo hayas comprendido Pero te hayas quedado con cosas a la hora de diferenciar Hidrato de carbono, lento, rápido, grasa, proteína Cuando tomarlo, ayuno intermitente Todas estas cosas están explicadas en ese curso que he preparado Por eso os insisto tanto Además hay una garantía total de devolución Lo cual tienes 15 días Vas a recibir en torno a 10, 12, 14 lecciones Dependiendo del ritmo al cual lo vayas haciendo Son como 30 Entonces ya sabes En las 6 primeras lecciones Si es para ti, si no es para ti Puedes solicitar la garantía de devolución Y te devolvemos el dinero Y no pierdes absolutamente nada Y te llevas eso Que has aprendido en las primeras Que no Pues simplemente Pues sigues y lo terminas Y va a marcar un cambio radical en tu vida Sí o sí Así que nada Vamos a desayunar La verdad que El hecho de pensar que sois tantas las personas Que estáis ahí Que a lo mejor lleváis años siguiéndonos Pero nunca nos habéis preguntado Y que estáis como ahí Tal Bueno, preguntadlo A nosotros nos encanta Compartir Y el hecho de hacer de nuevo este tipo de contenido Que ya llevaba tiempo sin hacerlo Es por Como yo también estoy haciendo algo nuevo En el hecho de estar viviendo en la caravana De estar grabando rutinas De que es una época del año Que la verdad que se disfruta de muchísima más energía Porque ahora en primavera Los días son más largos Las horas de sol Se disfruta mucho más Pues he dicho Mira, me apetece grabarlo Y además tenerlo yo como recuerdo De aquella etapa de mi vida Igual que hay muchas Que cuando rebobino atrás Digo Joder, qué guay era Aquellos tiempos Pues lo mismo Tener también ese recuerdo Bueno, continuamos con el día Y comprobamos Lo que hemos hecho de trabajo Aquí estaba grabando Un poquito más atrás Y me di cuenta luego A Roger se le tira un peo Joder ¿En serio? Esto es ¿En serio, Rosy? Qué culpable Pepete Y te quejas ahí tan quieta Que sinvergüenza Esto es lo peor de los espacios reducidos Que la Rosy se tira pedo Y se queda Y se queda tan tranquila Exactamente igual Se pega un pedo Claro, tú lo que quieres es irte Y aprovecha la estrategia de los pedos Vaya sinvergüenza Hasta que abra la puerta Y chum ¿Dónde va usted? Me voy a leer ¿A leer un poquito? Chao Qué bien te lo monta, eh Qué chulo Qué buen libro estás leyendo Toma La protección Importantísima Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para poner un ejemplo simple, es como cuando vais en carretera y el cristal está lloviendo y caen muchas gotitas, pues como si le dais al limpio parabrisas, pues lo mismo ocurre en nuestra mente cuando dedicamos ese ratito de KitKat de mediodía. Y te sientes súper bien. La verdad, tienes mucho más rendimiento cuando lo haces así. Y bueno, he pasado a estar trabajando, ahora me he venido a dar una carrerita, una horita. La gente muchas veces se complica mucho a la hora de salir a correr, quieren correr mucha distancia o quieren correr a un tiempo muy corto. Corre para sentirte bien, sin prisa, sin pausa, un ritmo que te puedas permitir y algo de forma progresiva. Al final es la clave. Yo tengo videos en el canal donde explico cómo comenzar a correr para todas esas personas que no son corredoras. Y luego también tengo videos donde explico cómo empezar personas que tienen sobrepeso, unos kilitos de más progresivamente. No hace falta exigirse demasiado. Yo ahora he venido, he parado ahí en un banquito de estos que hay en el paseo. Me he hecho un circuitito funcional, nada, 10-15 series de cada grupo muscular, 10-15 repeticiones, perdón, de cada grupo muscular por movilizar las articulaciones. Y ahora ya de vuelta. Un ritmo, voy súper tranquilo. A lo mejor llevo un ritmo de, ¿qué te puedo decir? 5-30 kilómetros. O a lo mejor hasta menos. Voy tranquilo, la verdad. Simplemente por mantenerme activo. Y ahora ya en los últimos 2 kilómetros tal vez seguramente me ponga a andar. Y lo que haga simplemente es escucharme un podcast o algo por el estilo. Eso también me hace ya desconectar de mi día a día y sintonizar en otro ámbito. Luego cenita y a descansar. Y si os fijáis, pues habéis visto prácticamente, creo que es el tercero, ¿no? O el cuarto día de mi vida. Mi vida es muy dinámica. En lo que se refiere a que no tengo un hábito estructurado de, no, estos son los hábitos tal. En alguna ocasión sí que he tratado de seguir ciertos hábitos, ciertos rituales de ciertas personas que te dicen, no, sigue estos hábitos y serán de éxito. Pero todos los hábitos son de éxito si te sientes bien con ellos. Tú tienes que probar. Yo, pues como os digo, busco ser una persona flexible. Sí que me gusta madrugar. Eso sí que lo suelo hacer. Pero bueno, si luego hay un día que por lo que sea me acuesto a las 3 de la madrugada, al otro día trato de dormir un poquito más y ya está. Y al otro día sigo mi ciclo, no por ese día tal. Y con la comida me pasa lo mismo. Si me salto alguna comida tal, pues no pasa nada. Así que nada, ya me iré diciendo comentarios. A ver si os ha gustado este tipo de contenido y iré haciendo más. Y espero haberos sumado. Que no tenéis por qué seguir métodos ahí súper inflexibles de, no, tengo que hacer esto, no. Tengo que hacer una dieta, tengo que pasar hambre, tengo que... No, es que me gusta. Si te gusta, darte un capricho de vez en cuando. Te lo das sabiendo el precio que tienes y luego lo compensa. Y que lo compense no quiere decir que tengas esa actitud compensatoria con todo. No, equilibrio es lo que marca la gran diferencia. Así que nada, voy a terminar la carrerita. Para no llegar totalmente de noche. Ahora cuando llegue, si se me ocurre algo, pues os cuento. Y listo. Y bueno chicos, chicas, pues hasta aquí los videoblogs. Espero que os hayan gustado. Si queréis más, dejadlo en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Deciros también que en el canal nuevo de Soy José Ruiz, podréis encontrar muchísimo contenido muy interesante. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.